Mis queridos cafezosos, se preguntarán con quién me encuentro aquí en este momento. Pues déjenme presentarles a Andrés Benedict, el esteleño, pero reside aquí hace 10 años en Teucigalpa. Benedict, bienvenido a Café Caliente. Un placer, Wendy. Buenos días a usted y a todos sus televidentes. Es un placer tenerlos de estar en este canal, ¿verdad? Y decirles que hoy vamos a aprender algo muy especial y muy importante para todos nosotros. Claro que sí. ¿A cuántos no nos encanta oler? Súper rico, andar esa fragancia deliciosa. En fin, vamos a ver. Ay, sí. Delicioso, me encanta. Sí, quiero aprender cómo se preparan los perfumes. Bueno, excelente, ¿verdad? Vamos a aprender a hacer hoy un perfume. En específico, pues, tendremos varios materiales y cosas que vamos a necesitar. Comenzaremos por cosas básicas, ¿verdad? Vamos a necesitar algo de fragancia. En específico, tengo aquí media onza de fragancia. También un material que se llama propilenglicol. Este material es muy importante, ¿verdad? Que sirve para la conservación y compactación de los buenos aromas. Y también utilizaremos algo de fijador, ¿verdad? Es un fijador especial para lociones. Este es el fijador. Este es el fijador, ¿verdad? Este es la fragancia. Fragancia, propilenglicol, ¿verdad? Y fijador. Este es el fijador, sí. Además, podemos agregar otro tipo de ingredientes, pero vamos a utilizar eso en específico, Wendy. Y además, vamos a utilizar alcohol, ¿verdad? El alcohol es un alcohol especial, es alcohol etílico de 95 grados, para que las personas puedan oler muy bien, ¿verdad? Y usted se ha fijado que en muchos lugares nos venden lociones que no huelen bien, ¿verdad? O que huelen mucho alcohol, en este caso vamos a hacer una que quede muy bien para ustedes, ¿verdad? Y para los televidentes. Así que vamos a... Manos a la obra. Manos a la obra, a comenzar. Vamos a necesitar un bote. El bote es de 12 ml, Wendy. Sí. Es un bote muy práctico. Ya ustedes van a poder observar la presentación final, que es algo así, ¿verdad? Es muy práctica la presentación. Y, mire, muy fácil de desenroscar también, mire. En este caso ya tengo una realizada. Y vamos a la obra con un bote. Este bote lo vamos a reciclar, Wendy. ¿Verdad? Estos botes son reciclables también. Podemos ayudar al medio ambiente con este tipo de botes. Así que, Wendy, le voy a pedir... Y déjame decirte que solo lo destapó y huele rico. Huele bien. Sí. Bueno, entonces, le voy a pedir que me sostenga el bote. Y vamos a verter 2 ml. 2 ml de fragancia. Miren. Aquí llevo 1 ml. Inmediatamente vamos a colocar el segundo. ¿Verdad? Aquí está el segundo ml. Ustedes pueden llevar el tiempo. No lleva más de 10 minutos poder realizar una loción. ¿Cuál fue el otro material que le dije que íbamos a utilizar? A ver, ¿se recuerda, Wendy? El nombre no recuerdo. El nombre no recuerdo, ¿verdad? No, es específico. En específico se llama propilenglicol. ¿Verdad? Propilenglicol. Es un material muy especial, ¿verdad? Para poder compactar todos los aromas, ¿verdad? Y en este caso, también agregaremos 2 ml del mismo. Así que, vamos a agregar de inmediato 1 ml, miren. Y el segundo ml de propilenglicol. ¿Las medidas tienen que ser exactas así como se la está indicando? Las medidas deben ser exactas, ¿verdad? Ya que si no ocurren problemas en la fórmula, y esto quiere decir que puede dañar, ¿verdad? O causar problemas en la piel de las personas. Sí, muy interesante. Después de agregar fragancia y propilenglicol, necesitaremos sellarlo, ¿verdad? O cerrarlo por un momento, Wendy. Vamos a cerrarlo inmediatamente. Lo movemos. El movimiento va a ayudar a compactar, ¿verdad? Si usted ve, no tiene... A que se mezclen ambos. A que se mezclen ambos líquidos. Y si usted ve, aún no tiene, ¿verdad? La textura que nosotros necesitamos. Lo agarramos nuevamente. Colocamos fijador. Fijador también le podemos colocar glicerina, ¿verdad? Si nosotros queremos. Fijador o glicerina. En este caso, vamos a agregar nada más un 0.5, que es medio ML, ¿verdad? De fijador. Medio ML. Medio ML de fijador. Poner las medidas exactas es un punto muy importante. Muy importante. ¿Verdad? Si ustedes se darán cuenta más adelante, si no colocamos las medidas exactas, automáticamente se daña la loción. Así que, luego de colocar el fijador, que ustedes van a poder observar en sus pantallas, que está toda la parte del fijador abajo, y la parte que agregamos anteriormente por arriba. Así que, luego lo movemos nuevamente, ¿verdad? Y después de moverlo, entonces sí procedemos a la parte final, prácticamente, que es agregar alcohol. Agregar alcohol, en este caso, lo necesario, ¿verdad? Lo necesario, ¿por qué, Wendy? Porque lo que necesitamos es nada más completar la fórmula de 12 ML. Así que, vamos a comenzar a agregar los ML necesarios de alcohol. Ahí llevo un ML, para que ustedes puedan ir contando en sus casas, ¿verdad? Como es que se realiza, llevo el segundo ML, y eso dependerá también de la consistencia y también de cómo querramos que quede nuestra loción. Este perfume que está realizando en este momento, pues lo pueden utilizar los varones y las mujeres también. Así es, bueno, losiones realmente en fragancia van contra la variedad, ¿verdad? Les recomendamos que no vayan a comprar en cualquier lugar, ¿verdad? Justamente por medidas de seguridad. Además, hay algunos lugares donde nos venden que son muy baratas las lociones, pero sucede algo muy peculiar, Wendy, que no tienen una buena calidad. O sea, que usted se la coloca y evapora muy rápido o huele demasiado alcohol. Sí, hay que tener mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado. Mire, lo vamos moviendo poco a poco y, ¿vean? Va quedando más o menos el color que necesitamos en moción. ¿Solamente se mueve así como usted lo estuvo haciendo o también es necesario batirlo? Usualmente se mueve, ¿verdad? Es más, por el sentido de compactar los ingredientes que tenemos ahí, ¿sí? Vamos a seguir completando la cantidad con alcohol. Sí. Y a ver si usted puede oler desde ya. ¿Qué tal se siente la relación, Wendy? Rico. ¿Huele bien? Sí, me gusta. Ah, bueno, excelente. Entonces, vamos a seguir agregando algo de alcohol inmediatamente. Y cuando ya tenemos una cantidad aproximada, que ya vamos a terminar el bote en alcohol, entonces agregaremos algo que es un ingrediente un tanto secreto, ¿verdad? Que vamos a compartir con sus televidentes el día de hoy, que es el agua. Este es como lo último que le da el toque. Es lo último que le da el toque de que esta loción no huela solamente a alcohol, ¿verdad? Si no que tenga compactada la fragancia, ¿verdad? La fragancia que le va a ayudar mucho, mire. Inmediatamente que agregamos el agua, comienza a compactarse. Y luego lo que hacemos es que lo vamos a cerrar y poco a poco lo vamos a mover. Si usted puede ver, no se ha tornado de ningún otro color, ¿verdad? Y prácticamente está lista para su uso. A ver si nos presta su uso. Inmediatamente cuando se termine de realizar, ¿se puede utilizar? Se puede utilizar, solamente que también es importante aclarar a las personas que nosotros utilizamos otro tip. Que le decimos, es muy importante poder refrigerarla 24 horas. En 24 horas estará lista para su uso. ¿Y por qué razón se deja reposar 24 horas? Se deja reposar 24 horas, más que todo por el sentido de poder tener nosotros una mejor compactación de todos los químicos que tenemos. Y de inmediato, mire, le vamos a probar, Wendy. Y usted dirá, ¿cómo huele? ¿Huele bien? Sí. Excelente. Entonces, si esa es la loción que usted desea, ¿verdad? Es un aroma de mujer que hemos realizado al día de hoy. Además, le podemos dar un último toque o tip a su loción. Andrés, cuéntenos, usted hace, ¿cómo aprendió a realizar perfumes? ¿Y hace cuántos años se dedica a esto? Bueno, ya tenemos variedad en perfumes, ¿verdad? Ya tengo más o menos dos años dedicándome a la fabricación de perfumes, lociones, cremas y ese tipo de cuestiones. Y realmente aprendí, no iré a mentir, en El Pino. En El Pino nos enseñaron a hacer diversidad de lociones en la sede. Así que ahí pueden encontrar usted variedad de cursos. Tenemos una variedad de personas también que ahora están microempresarios, que están emprendiendo. Y que pronto haremos una feria que tendremos en el Parque Central Microempresarios, donde ustedes pueden ver la variedad de productos y de servicios que ofrecen. ¿Qué fecha será la feria? La feria será el 9 y 10 de junio en el Parque Central. 9 y 10 de junio. 9 y 10 de junio en el Parque Central de Tegucigalpa. Ahí nos vamos a encontrar. Así que ahí ustedes pueden vernos, platicar, ¿verdad? Y podemos también conversar sobre cómo hacer otras lociones. Claro que sí. Algunos otros tips o recomendaciones que les puedo brindar. Andrés, nuestros cafezosos, pienso que tienen muchísimas interrogantes. Y para eso, pues, si usted tiene algún medio, WhatsApp, número de teléfono que le facilite o correo electrónico para que ellos los apunten y ellos le hagan su interrogante inmediatamente a usted. Así es, Wendy. Tenemos el número telefónico 3305-1503. 3305-1503. Correcto. Con Benedict. Así es. Ahí nos pueden encontrar, ¿verdad? Ya saben que estamos a la orden para apoyarles, para ayudarles. Y, pues, si ustedes quieren algunos otros productos, también los podemos venir a hacer de tún para zapatos. Podemos hacer variedad en productos y que ustedes puedan sentir la diferencia de poder ahorrarse un dinero o, en este caso, poder emprender una microempresa a través de los... Andrés, finalmente, si nos repite los ingredientes que utilizamos para este perfume. Utilizamos realmente fragancia, ¿verdad? Para 2 ml de fragancia, también utilizamos 2 ml o mililitros de propilenglicol, ¿verdad? Ahí podemos ver ya la fragancia terminada. 2 ml de fragancia, 2 ml de propilenglicol y 0.5 de fijado. Bueno, pues, entonces, esperamos que nuestros cafezosos hayan estado atentos para que ustedes también desde casita preparen su propio perfume. Pues, ya no tengan que gastar mucho dinerito por ahí. Nosotros, las mujeres, especialmente, que gastamos, se nos va la mano a veces. Andrés Bénez, un saludito para todos los teleños. Un placer, un saludo para todos los teleños, para todas las personas que nos están viendo a través de este prestigioso programa. Así que, les esperamos. Sabemos que el 9 y 10 estarán ahí, en Parque Central, sabiendo que hoy nos vamos a encontrar. Ahí es la cita. Bueno, muchísimas gracias, Andrés Bénez. Y lo esperamos en otra ocasión. Bienvenido es a su casa de café caliente y nosotros inmediatamente nos vamos a ir con nuestro compañero Rodolfo. Cuéntanos, Fofo, ¿qué nos tiene?